Bienvenidos al Centro de Documentación de la Galería Santa Fe. En esta ocasión presentamos la publicación Aquí Roban, un proyecto artístico de intervención realizado por José Ruiz, producto de la Beca de Activación de Espacios de la Galería Santa Fe, categoría Muro Norte de la Fachada de la Galería Santa Fe y la Conexión Vertical. Esta publicación reflexiona sobre los modelos coloniales heredados y su impacto en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, evidenciando la relación simbólica y estética entre el sol y el oro, como conceptos relacionados con la riqueza, el poder y lo efímero. Utilizando la consigna Aquí Roban Oro y un extenso listado de objetos robados a lo largo de la historia nacional, la obra cuestiona el extractivismo y el saqueo. Aquí se recopilan las distintas etapas del proyecto, mostrando el proceso de pérdida del color amarillo oro en los carteles, los cuales se imprimieron en Offset, con dos tintas negra y amarilla, para crear un efecto de desvanecimiento del oro con la exposición al sol. Aquí Roban es una poderosa intervención artística que invita a cuestionar nuestras nociones preconcebidas y a reflexionar sobre cómo construir un futuro más justo y equitativo, desafiando los modelos opresivos del pasado. En el Centro de Documentación de la Galería Santa Fe podrán encontrar esta publicación y sumergirse en la experiencia de este proyecto artístico único.